Hoy tenemos una novedad. En estos estudios de grabación que son de la Arquidiócesis de Manizales, normalmente estamos grabando que el rosario, la coronilla, entrevistando al señor arzobispo cuando hay algún comunicado, pero hoy tenemos una entrevista particular. Nos acompaña el doctor José Germán Hoyos Salazar y la razón por la que viene es porque lo invitamos. Ha publicado un libro que se llama La Catedral de Manizales, su historia. Centro de Historia de Manizales, con patrocinio de la Arquidiócesis de Manizales. Es sobre la catedral y pues de la catedral uno sabe que es muy bonita y que es muy alta y que se incendió una vez, pero de ahí para adelante uno no sabe más nada. La persona que quiera saber de la catedral, aquí yo creo que encuentra la información. Pero antes que todo, cuéntenos un poquitico de su vida y díganos por qué se antojó de escribir acerca de la catedral. Gracias, Padre Jairo. Pues yo soy un enamorado de la catedral de Manizales, soy muy manizaleño y soy ingeniero de profesión docente universitario de la Universidad Autónoma de Manizales, de la Universidad Nacional y actualmente también del Seminario Mayor de Manizales en el área de la Historia de la Iglesia y del SECAM. Ya llevo alrededor de 18 años en la docencia en el SECAM, digamos. ¿Por qué me motivó escribir algo sobre la catedral? Porque yo veía en las visitas, cuando iba a la catedral, algunos turistas preguntaban ¿y qué hay de escrito en la catedral? ¿Cuál es la historia? ¿Hay algún libro que diga algo sobre este monumento? Y solamente se quedaban con lo que les comentaba el guía en su recorrido. Eso me motivó en que los datos que teníamos recogidos en el Centro de Historia para organizarlos y escribir algo sobre la catedral. Pero este libro tiene mucho dato técnico, histórico, y yo quería que eso quedara para la ciudad, que quedara algo escrito sobre la historia para la ciudad. Y lo cogí desde el principio, o sea, ¿cuál es el principio? Desde 1848, la fecha en que se solicita a Santa Fe de Antioquia, que era la diócesis en ese momento, y al obispo Gómez Plata, para abrir aquí un distrito parroquial de Manizales. Entonces empecé a investigar, conseguimos todas las firmas, digamos, de las 138 personas que solicitaron ese, se creara aquí un distrito parroquial. Ahí está, lo bonito de este libro es que tiene todo el facsímil de las cartas que se enviaron de la época, y está todo muy documentado. Y entonces empiezo a relatar desde 1848, la primera construcción, después la segunda, los terremotos, el por qué se tuvo que cambiar el templo, la llegada del segundo párroco a la ciudad que fue de Hacianceno, Hoyos. Aquí, por ejemplo, el padre está mostrando un facsimilar de la época, las cartas que se le mandaban al señor obispo de Santa Fe de Antioquia solicitando que se fundaran, y las firmas que sustentaban. O sea que todo esto que se dice está sustentado en la investigación que se le hizo por medio de las notarías. O sea, esto tiene mucho que ir a esculcar. Y los datos están, hay que irlos recogiendo y concentrarlos. Entonces, está toda la historia de la diócesis, de la primera catedral, de los incendios de Manizales, las compras de los terrenos, quiénes fueron los arquitectos, cuánto costó las compras del terreno para ampliar la catedral, tanto la primera como la segunda, y toda la historia que sustenta la laudación de todas las torres. La semana de la catedral, cómo se financió la catedral, semejante obra que hoy en día, padre, quién se le mete a hacer una construcción de este tipo. Hay una persona que se encargó desde el año 26 a que dirigiera esos trabajos, fue el padre Adolfo Yosocampo. Entonces, en el perdón, padre, yo en la institución le dedico ese libro a la memoria del padre Adolfo, a la memoria del padre Adolfo Yosocampo, quien puso en ella su corazón, todo su entusiasmo, y le entregó su vida. El padre de Hoyos fue 40 años párroco de la catedral de Manizales, y fue su vida, le entregó toda su vida. Y fue el hombre que buscó cómo construir semejante obra. Y las personas también que le colaboraron, cómo se consiguió los dineros para sacar esta obra. Entonces, eso me motivó a escribir el libro. Y que hoy en día la ciudad tenga una historia de su catedral sustentada con los documentos que lo avalan. Así que, la persona que quiera tener el libro, que tenga contacto con esta obra, lo que va a encontrar es el cronograma de cómo se hizo todo, quiénes fueron los personajes, arquitectos, ingenieros, quiénes diseñaron todo, todo el proceso, hasta sacar adelante esa obra. Y luego, porque estuve mirando el libro, hay unos detalles muy importantes. Por ejemplo, cada vitral explicado, en qué fecha, quién lo hizo, a qué casa de vitrales pertenece, a qué estilo de arte, todo muy bien descrito. Y detalles del baldaquino, de las imágenes, de las que están en las torres, todo, 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 todo. Se haría innumerable, pues, y sería muy extenso hablar de todos esos temas. En últimas, es para decirle a toda la comunidad católica y, pues, y a todos los interesados en la historia, que en este libro está lo que hay que saber de ese gran tesoro que tenemos, que es la Catedral Basílica de Manizales, sobre la cual vamos a estar haciendo, con el mismo doctor Germán, autor de esta obra, y con otras personas expertas, unos recorridos y unas micronotas. Programas muy pequeñitos, pero muy, muy claros, para irnos enterando de toda la historia de esta obra que es orgullo de los manizaleños y del pueblo caldense. La Catedral Basílica de Manizales